El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió este lunes que Madrid retire todas las fuerzas desplegadas en la región, tras la violencia policial que marcó el referendo del domingo prohibido por la justicia. Les exigimos la retirada de todos los efectivos policiales desplazados a Cataluña para estos actos de represión, que causaron grandes actos de violencia en un país que se ha movilizado durante años a través de millones de personas, sin que haya habido ningún incidente, sin necesidad de dispositivos antidisturbios de la magnitud que desplegó el gobierno español. El domingo, decenas de policías y guardias civiles cerraron diversos centros de votación y requisaron el material electoral del plebiscito, según el cual más del 90% de los votantes aprobaron la independencia de Cataluña. Casi 900 personas recibieron atención médica tras los disturbios. En la comparecencia de prensa, Puigdemont también pidió la intervención internacional y aspiró a un clima político de distensión.